hay mucha gente ya mira sus motovines están muy preciosos ya lo vi agárralo y agárralo y dale vuelta a mi grabame que le grabes a él él quiere salir el compadre hola toma tu palma uy amor que hermosas trata de grabar el del cuadro la 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 Gracias por ver el video.